Suponer lo responsable del triple crimen en contra de tres mujeres, un juez ordenó detención judicial en contra de Edwin Jonathan López Flores, el supuesto asesino de tres mujeres en la comunidad de Agalteca, municipio de Cedros, en Francisco Morazán. Las víctimas fueron identificadas como Naidelina Naomi Pineda Moncada, Marían Estela Juárez Lozano y Katie Nayeli Bonilla Alvarado. Olman Ucles, Telenoticias Dominical.